El Monte Arándano Hoy en casa de Caillou todo el mundo estaba muy ocupado. Mamá y papá estaban organizando una fiesta sorpresa para el abuelo. ¡Tachán! La tarta ya está lista. Y ahora solo nos quedan un millón de cosas por hacer. Bueno, no te preocupes por la decoración. Ya me encargo yo. Y mi trabajo es chupar restos de la tarta de la batidora, ¿no? Sí. Y tu otro trabajo es ir de paseo con el abuelo para mantenerlo ocupado. Vale. ¿Y qué trabajo tiene Rosie? Su trabajo es ayudar a envolver el regalo del abuelo. Pero creo que se ha hecho un pequeño lío. ¡Yo sí, papá! ¡El regalo! ¡Se me ha olvidado hacerle un dibujo de cumpleaños al abuelo! Pues date prisa. Llegarán en cualquier... momento. ¡Oh! Voy a tapar la tarta. Escondé los lazos. ¡Abel, Abelo! ¡Hola a todos! ¡Oh, pero qué grandes estáis los dos! Sí, dentro de nada tendréis que llevarme vosotros a mí a caballito. Bueno, tigre. ¿Tienes ganas de dar un paseo? ¡Wow! ¡Sí! Seguro que lo pasáis genial. Y cuando volváis disfrutaremos la familia de una cena tranquilita. ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Caillou, he pensado que podríamos ir en bici hasta el Monte Arándano y luego subir hasta la cima. ¿Qué te parece? ¿Monte Arándano? Caillou pensó que era una idea estupenda. Podría coger arándanos para el regalo del abuelo. Bien, Caillou. ¿A qué esperas? Coge la bici y vámonos ya. ¡Al Monte Arándano! Hace años que no venía por aquí. ¿Dónde cogemos los arándanos? Pues por aquí no veo ninguno. Pero puede que veamos por el camino. ¡En marcha! ¿En qué árbol crecen los arándanos? ¡En ninguno! ¡Los arándanos crecen en arbustos! ¡Shh! ¡Escucha! Un cardenal. ¿Puedes verlo tú? Es un pájaro rojo chillón. ¡No! Voy a llamarlo para que se acerque. ¡Uit! 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 ¿Por qué no lo llamas tú? ¡Uit! 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 ¡Ha funcionado! ¡Vaya, abuelo! ¡No sabía que hablaros pájaro! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues aquí es donde crecen los arándanos. Hay sol, humedad... ¡Abuelo, mira! Un ciervo de cola blanca. ¡Qué preciosidad! ¿Por qué se llaman así? No tienen la cola blanca. Pero se les ve la parte blanca de la cola cuando se asustan. ¡Vaya! ¡Como ahora! Creo que hemos interrumpido su comida. Estos son arbustos de arándanos. ¡Arándanos! ¡Oh! ¡No queda casi ninguno! Tendría mucha hambre. ¡Vamos, Caillou! ¡A disfrutar de la mejor vista de la ciudad! Caillou metió los arándanos en su mochila. Esperaba poder encontrar muchos más. ¡Espérame! Pero se llevó una gran decepción cuando llegaron a lo alto de la colina y no había ni un arándano a la vista. Abuelo, ¿tú ves arándanos o moras o lo que sea? No, pero mira qué vista. ¡Mira! ¡Un globo! ¡Hola! No creo que te oigan, Caillou. Pero nos verán saludarles. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Ha sido un día perfecto. ¿Sabes que hoy es mi cumpleaños? Oh, sí. ¿Qué te pasa, tigre? Quería haber cogido un montón de arándanos para dártelos como regalo de cumpleaños, pero no he encontrado casi. Caillou, ya ves hecho un regalo de lo más maravilloso. He pasado toda la tarde con mi nieto. ¿Qué más se puede pedir? ¡Qué extraño! Está todo apagado. ¡Sorpresa! ¿Qué ha pasado con esa cena familiar tranquilita? He pensado que esto sería más divertido. Y tenías razón. Gracias por entretener al apuelo. ¿Lo habéis pasado bien? Sí, pero no hemos encontrado muchos arándanos. Para mí son más que suficientes. ¿Suficientes para qué? ¡Es tarta de limón adornada con arándanos! Mi preferida. Ven aquí, Caillou. Y tú, Rosie, ayudadme a soplar las velas. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! Ese día Caillou aprendió que pasar tiempo con tus seres queridos es el mejor regalo de todos.